Sean bienvenidos a la celebración en este primer domingo del mes de junio. Conforme van pasando los días, sentimos que las fuerzas se nos agotan. Los duros y amargos acontecimientos que afligen a la humanidad han puesto al descubierto nuestra fragilidad y nuestra incapacidad para detener el avance de la pandemia. Por más que el mundo se esfuerza, nos da la sensación de que es poco lo que se avanza. Es más, parece que vamos en caída libre. Volvamos nuestros ojos a Dios para encontrar ánimo, perder el miedo y alimentar la esperanza. Dios es amor. Si tanto cacareamos que los tiempos de Dios son perfectos, vamos a creerlo y a mantenernos firmes en nuestras convicciones y ayudarnos unos a otros como verdadera comunidad. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Bendecir y adorar, bendecir y adorar, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, 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 bendecir y En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Dios de la esperanza que por acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz esté siempre con todos ustedes después de esos días lluviosos de encharcamientos de más temores porque ya no solamente es la pandemia sino también el ver cómo el agua se metía por todas partes muchas filtraciones, mucha humedad todo esto ha pasado salimos bastante bien librados ya que no hubo muchas afectaciones por los vientos solamente por tanta agua esperamos que estos fenómenos de la naturaleza que son propios de nuestros tiempos en plena temporada de huracanes se dirige a otros lugares ciertamente no queremos el mal para nadie dicen que el mal que no queremos para nosotros no lo queramos para nadie que también eso sea que también eso sea benéfico y que con las medidas de seguridad las vidas humanas no se vean afectadas humildes y arrepentidos nos acercamos al Dios justo y le pedimos que tenga misericordia de nosotros ya que nos reconocemos pecadores tú que eres el camino que conduce al Padre Señor ten piedad tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo ten piedad tú que eres la vida que renueva el mundo Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en la altura y da paz a la tierra a los hombres que ama el Señor te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos gloria a Dios en la fecura y paz y paz y paz paz en la tierra a los hombres que ama el Señor gloria a Dios gloria a Dios que quita a ser pegados que entiega de nosotros y escucha nuestra oración gloria a Dios gloria a Dios y paz y paz grande a la tierra a los hombres que ama el Señor Sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama al Señor Gloria al Padre, Dios Creador, gloria al Espíritu, Santificador Gloria a Dios en las alturas, y paz, paz en la tierra, a los hombres que ama al Señor Oremos Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador Revelaste a todos los hombres tu misterio admirable Concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad Y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos En la primera lectura escucharemos Que no podemos vivir sin leyes La ley es muy importante para la vida en sociedad Garantiza el respeto y la libertad Pero también es necesario alimentar la compasión y la comprensión Especialmente en nuestro ambiente familiar Como nos recomienda el apóstol Pablo en la segunda lectura El cumplimiento de la ley nos ayuda a vivir en paz y armonía Eso es lo que Dios quiere para nosotros Él, más que un juez, es un papá Y quiere lo mejor para nosotros Nos anima y nos ayuda Escuchemos con atención Del libro del Éxodo En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí Llevando en la mano Las dos tablas de piedra Como le había mandado el Señor El Señor descendió en una nube Y se le hizo presente Moisés pronunció entonces el nombre del Señor Y el Señor pasando delante de él Proclamó Yo soy el Señor El Señor Dios Compasivo y clemente Paciente Misericordioso y fiel Al instante Moisés se postró en tierra Y lo adoró diciendo Si de veras he hallado gracia a tus ojos Dígnate venir ahora con nosotros Aunque este pueblo sea de cabeza dura Perdona nuestras iniquidades y pecados Y tómanos como cosa tuya Palabra de Dios Bendito sea Bendito sea Para siempre Señor Bendito sea Señor Dios De nuestros padres Bendito sea Bendito sea Tu nombre Santo y Glorioso Bendito sea En el templo Santo y Glorioso Bendito sea En el trono De tu reino Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Que penetras con tu mirada Los abismos Bendito sea En el trono Rodeado de querubines Bendito sea Señor En el templo Bendito sea En el templo Bendito sea Bendito sea Bendito sea De la carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Hermanos Estén alegres Trabajen por su perfección Anímense mutuamente Vivan en paz y armonía Y el Dios del amor y de la paz Estará con ustedes Saludense los unos a los otros Con el saludo de paz Los saludan Los saludan todos los fieles La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con ustedes Palabra de Dios Vamos Vamos a ver Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. 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 ¿A Cada vez? Además, simplifican mucho la vida, nos conectan y hacen que los conocimientos estén a nuestro alcance, mas no la experiencia de la vida. Lo malo es que tantos avances, tanta tecnología, confort, nos ha vuelto seres individualistas, comodinos, materialistas, exigentes, soberbios y a veces hasta nos alejan de Dios. Lo lamentable de todo es que la vida no sigue igual. De repente hemos despertado una realidad que nunca imaginamos ni mucho menos deseamos. Donde menos nos imaginamos saltó la liebre. Apareció un virus que en nada se parece al virus de nuestras computadoras y celulares. Y ese virus se ha desconfigurado de golpe y porrazo nuestra vida. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra economía, nuestras seguridades y logros. La pandemia, queramos o no queramos, nos ha puesto en nuestro lugar. Por eso el Papa Francisco nos ha dicho recientemente que después del coronavirus ya nada será igual. Será peor o mejor, pero nunca igual, aun cuando nosotros seamos iguales y no nos hayamos decidido a cambiar nuestros hábitos. Pensemos en la cantidad de personas, jóvenes, niños y adultos que durante el confinamiento su rutina ha sido de inactividad, de flojera, pereza, desorden, apatía, aburrimiento, mal humor. ¿Qué ilusiones y anhelos pueden brotar, florecer y dar frutos donde toda la vida transcurre sin color, olor ni sabor? La semana pasada, en ocasión de la fiesta de Pentecostés, el Papa Francisco nos decía cuando salgamos de esta pandemia no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y como lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana. Insistió Francisco en que si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, en el lugar donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. de las grandes tragedias de la humanidad y entre ellas de la pandemia y recientemente de las lluvias copiosas e interminables y las inundaciones, se sale mejor o peor, no se sale igual. Hagamos frente a este momento como una sola humanidad, como una sola familia. No nos salvaremos solos. No podemos seguir encerrados en nuestra zona de confort sin tener en cuenta a los demás. Nuestra mentalidad, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de vivir no puede seguir siendo igual ni peor. Un hombre sabio llamado Einstein decía que si haces siempre lo mismo, no esperes resultados mejores o diferentes. Creo que nadie a estas alturas, después de la zamarreada que nos ha puesto el virus y de las recientes inundaciones, ya no queremos más. No soportamos estar encuevados, con pánico, sin trabajo, sin dinero. Ante esta experiencia mínimo, debemos estar arrepentidos de estar cosechando los frutos amargos de las semillas que en abundancia sembramos. Escupimos al cielo y nos cayó en la cara. Depredamos el medio ambiente y lo degranamos y la naturaleza cobra venganza. Nos reímos de las leyes y ahora lloramos nuestra desgracia. Nos encerramos en nuestro egoísmo y ahora ya no aguantamos quedarnos encerrados en casa y otras cosas más. Tenemos derecho y necesidad de un mundo mejor. Pero tenemos que luchar, esforzarnos, no ser pasivos ni conformistas, ni estar perdiendo el tiempo lamentándonos de la situación y abriendo las puertas al pánico y a la desesperación. Perseveremos en esa búsqueda de un mañana mejor. No podemos permitir que todo sea igual ni peor. La historia no está escrita del todo. Tenemos en nuestras manos las oportunidades para escribir una historia diferente de la que podamos presumir y sentirnos orgullosos. Ciertamente lo que ya está escrito, escrito está. Qué oportunas son las palabras del apóstol San Pablo que escuchamos hace un momento en la primera lectura. Son una invitación a vivir de una nueva manera. ¿Qué nos dice San Pablo? Alégrense, alégrense, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Imagínense qué sería de este mundo en los tiempos actuales si en verdad nos decidiéramos a vivir así. Otro gallo nos cantaría. El mismo San Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 4 enciende una luz de esperanza en nuestra vida al decirnos nos vienen pruebas de toda clase. Pero no nos desanimamos. Andamos preocupados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no derrotados. Todo lo que ocurre, por algo será. Y es para nuestro bien. De nuestras actitudes depende que este mundo y la vida no sigue igual ni peor, sino mejor. Perseveremos en nuestro esfuerzo. Cuando sintamos que queremos tirar la toalla porque los resultados aún no se ven, recordemos que una gota de agua perfora hasta la roca más dura. No por su fuerza, sino por su constancia. Un martillo no siempre hunde el clavo a la primera. Y no olvides algo importantísimo. Yo no soy fuerte. Fuerte es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo que habita en mí. Él me fortalece y me hace salir adelante. Me hace luchar, me hace vencer. El que tiene fe ante las adversidades, a causa de pandemias e inundaciones, no se aflige ni se afloja. Recemos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos al Padre nuestras súplicas confiadas. Respondiendo todos, escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Por la Iglesia y todos los que la integramos, para que vivamos en la unidad y en el amor. Oremos. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Para que los pueblos de toda la tierra, iluminados por tu Espíritu, reconozcan a tu enviado Jesucristo y formen una sola Iglesia. Oremos. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Por todos los que han sufrido la pérdida de algún ser querido durante la pandemia, para que los consueles y los fortalezcas. Oremos. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Por nuestra patria, duramente golpeada por la violencia, el narcotráfico y la crítica situación económica. Para que nos ayudemos unos a otros a salir de la crisis. Oremos. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Por nosotros. Para que dejemos que el Espíritu Santo, recibido el día de nuestro bautismo, nos transforme y nos renueve en la fe y en el amor. Oremos. Escúchanos, Dios de bondad y misericordia. Padre, concede lo que te hemos pedido en oración en nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo y tus brazos que te dan alegre de la sorprenda de vino y de paz. En tus manos divinas de Padre en las pasas Señor nuestro mundo. Amén. En tus manos divinas de Padre en las pasas Señor nuestro mundo. Esa tierra la grata condena donde brilla venada tú. En tus manos divinas de Padre en las pasas Señor nuestro mundo. Amén. En tus manos divinas de Padre en las pasas Señor nuestro mundo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos y hermanas a Dios Padre Todopoderoso. Señor, en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre santifica Señor estos dones que te presentamos y transformanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Ya que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios. Y lo que creemos de tu gloria lo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo. De modo que proclamamos nuestra fe en un solo Dios y tres personas distintas. Por eso unimos nuestras voces a las de toda la creación y cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Señor del Universo Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria los cielos y los cielos bendito el que tiene en nombre del Señor ¡Osana, Osana! ¡Osana en el cielo! ¡Osana en el cielo! Ave Maria Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde que amanece hasta que anochece por eso Padre te suplicamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor y Dios Acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor y Dios este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte así pues padre al hacer memoria de la muerte resurrección y ascensión de tu hijo al cielo mientras esperamos que vuelva te ofrecemos esta acción de gracias dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo una sola familia que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu reino junto con tus elegidos con la Santísima Virgen María su Esposo el Señor San José los apóstoles los mártires San Sebastián y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación a las familias del mundo entero confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia al Papa Francisco a nuestro obispo Gustavo su auxiliar Pedro a todos los demás obispos con sus colaboradores los presbíteros y los diáconos atiende los deseos y súplicas de esta familia que has querido congregar esta mañana en tu presencia acepta la acción de gracias de tu hija Liz García en la celebración de sus 49 años de vida reúne en torno a ti padre misericordioso a todos sus hijos dispersos por el mundo encomendemos en este momento a nuestros difuntos especialmente a aquellos que en esta pandemia han sufrido esta enfermedad y han perdido la vida para que Dios los tenga en su presencia a todos nuestros familiares y amigos difuntos Anilda Tomasa Rodríguez González Carolina Cervera Canto Basilio Baac Soyla Soledad Pérez Hilda Pérez Erwin Escalante Cortés Luisa Salazar José Efraín Ramírez Castillo José Abel Menéndez Suárez Rocio Raigosa Rocio Raigosa Vicenta Bastarachea Navarrete Noé Maya Jorge Alberto Alejos Mesh Joaquín Ordaz Jiménez Gabriel Chable Cumán y a cuantos han muerto en tu misericordia Dales el descanso eterno Descansen en paz Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Todopoderoso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz Para que con tu ayuda vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos que vuelva Jesús Nuestra única esperanza Tuyo es el reino Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme lo has prometido Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Deseense unos a otros la paz ¡Gracias! 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 Donde hay caritas y hay amor, ahí está nuestro Señor. Donde hay caritas y hay amor, ahí está nuestro Señor. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. El amor del Señor nos unió a cantar, a cantar esta canción. ¡Gracias! 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 Y esto no ha disminuido, no es porque yo no lo esté repartiendo, sino porque no he terminado de dar y se acercan algunas personas trayendo según sus posibilidades distintos productos para compartir, para hacer más llevadera esta situación para los hermanos y hermanas que sufren. aquí tenemos todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos todo esto, ¿verdad? que va a llegar a manos de esas personas. Y también tengamos en cuenta de que somos una familia bastante numerosa, desde San Sebastián hasta San José Tecó, San José Tzal. Son nuestros hermanitos que tenemos que brindarles también ayuda, está funcionando actualmente en todo este territorio, comedores parroquiales en San Francisco de Asís, en Santa Rosa de Lima, en San José Tecó y no podemos dejarlos solos. tenemos que apoyarlos para que sigan ayudando a tanta gente necesitada. De Madre Santísima de la Luz, que está en la 42 Sur por donde están los soldados, está San José Tzal, está también los que viven por el rumbo de la rectoría de Santa Luisa de Marillac y también en Santa Rosa de Lima. En fin, somos una familia bastante grande y tenemos que unirnos para apoyar solidariamente a todas estas personas. Gracias a los que nos han ayudado, no dejen de hacerlo. Ahora es cuando se van a estar más, porque ya que pasó todo esto, comenzamos a ver que hay cada día más necesitados. Tenemos que apoyar también un albergue atendido por las hermanas religiosas, las misioneras de Cristo resucitado, que atienden a los enfermos con VIH y ancianos. Esta semana, la fuerza de los vientos ocasionaron daños bastante considerables al comedor y tenemos que ver cómo hacerle para restaurar lo dañado. Las personas que quieran ayudar en efectivo, hagan llegar su ayuda a la oficina durante estos días para que tengamos con qué devolverles un techo a estos hermanitos nuestros que en esos días sufrieron bastante a causa de las inclemencias del tiempo. sean pues generosos para apoyar estas obras que ya les he dado a conocer. Esperamos que nunca nos falte para darles a los demás. Ellos están pidiendo, no nosotros. Esto nos compromete más. Que Dios haga aumentar nuestra generosidad y nuestra solidaridad con los que menos tienen después de estos fenómenos que nos han visitado a principios de este mes de junio. Vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y a que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que esta bendición de Dios nos acompañe y acompañe a todos aquellos que están afectados por el virus para que Dios los fortalezca en estos momentos de prueba. Pueden ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Dios eterno, trino y uno, a los dos de Trinidad, amoroso, humilde, adoro, nuestra excelencia, majestad. Que en un Dios hay tres personas, yo no puedo comprender. Pero como Dios lo dice, sin dudarlo he de creer. Dios eterno, trino y uno, a los dos de Trinidad, amoroso, humilde, adoro, nuestra excelencia, majestad. Dios eterno, trino y uno, a los dos de Trinidad, amoroso, humilde, adoro, nuestra excelencia, majestad. Amén. Amén. Gracias.